Bueno, pues pudo ser, efectivamente se cumplió y podríamos aferrarnos aquello de que los sueños se hacen realidad. Este es el instante final en el que se retira derrotado el superamara Vera Vera y festeja el balonmano aula cultural. Sí, David Pudo con Goliath. ¿Qué tal? Buenas tardes. Todos sabíamos que era una cuestión realmente complicadísima, pero evidentemente esto es deporte y no hay nada o casi nada imposible. Ganó el balonmano aula en un partido en el que todos disfrutaron. Ellas, evidentemente, a pesar del sufrimiento. El técnico, a pesar de que durante el encuentro lo pasó bastante mal y, por supuesto, una afición que se volcó con su equipo y que vio ganar a la Vera Vera todo un coco europeo. He disfrutado muchísimo, nos lo hemos pasado genial, hemos disfrutado las chicas y nosotros, he disfrutado de toda la gente que haya podido venir. Nos lo ha pasado genial, que hemos hecho un grandísimo partido. Un disfrute. Así se puede resumir el partido que ayer se vivió en Huerta del Rey y en el que el balonmano aula dio una de las sorpresas de la temporada al vencer al Vera Vera. Las de Peñas mantuvieron un alto nivel de principio a fin y, a pesar de algún altibajo, supieron sobreponerse a todo para acabar ganando. Una victoria asentada en tres pilares. Una, el nivel de físico que hemos dado, la serenidad en el tema del ataque y que hemos parado, que en el primer tiempo no tuvimos la opción de parar sus contraataques y sus contragoles. Y en la segunda parte, si solamente nos han metido dos goles de contraataque, es casi lo que nos han robado el balón y no nos ha metido ninguno de esos que se dan gratis porque no hemos replegado correctamente. Una victoria que hubo que pelear hasta el final debido a la amenaza constante de un equipo, el Vasco, que no se rindió en ningún momento. Permanentemente han estado, parecía que nos marchábamos un poco, nos pillan y en cualquier momento podías pensar que se podía marchar en el marcador y todo lo que estabas haciendo te podía ir al traste. Cada vez que te descuidabas, te ibas de cuatro y enseguida estaba un empatador. Entonces, en cualquier momento tenía la situación de pensar que con el partido que estamos haciendo, que podamos perderlo, mejoraba. Ahora, sin tiempo para saborear el triunfo, a Canarias, donde ya espera el segundo clasificado de la Liga. El Rocasa-Gran Canaria, un equipo al que ya se le ha ganado de forma mucho más habitual. Bueno, de hecho, en los últimos ocho compromisos, seis se han contado por noticia satisfactoria para las vallisoletanas. Con lo cual, esperemos que este fin de semana también pueda seguir esta tónica. Y esperemos también que se repita el resultado de ayer en el Polideportivo Huerta del Rey. Ya saben, esta tarde, ocho y media, el conjunto de David Pisonero se enfrenta al Balomano Cuenca. Partido que está enmarcado en la Copa del Rey. Si se gana, se estará en la final a ocho en Santander. Si se pierde, por este año, se habrá acabado la Copa. Ganar y cumplir uno de los objetivos del club para su crecimiento. Estar en la fase final de Copa o perder y centrarse en la Liga. Son los dos escenarios para la cita de esta tarde ante el Balomano Cuenca. La dinámica, en cuanto a resultados, no es buena. Y Pisonero y los suyos saben que hay cosas que hay que cambiar, de forma urgente. Tácticamente, ¿no? Vamos a cambiar un poquito la cara, buscar un poquito más intensidad, transiciones, cosas que hasta ahora no hemos podido hacer. Y que ojalá, con más afluencia de jugadores, podamos tener mañana. Y poder dar un buen resultado aquí, o por lo menos un buen partido, un buen espectáculo. Y que al final, pues la moneda sea cara para nosotros, ¿no? El rival no invita a pensar en que únicamente con la aportación personal se ganará. Los del Sargal son ahora una potencia y también quieren estar entre los mejores. Y además, pues la gran revelación seguramente en la portería de este año, que ha sido Grego Bats, pues te dice un poco por qué está ese equipo ahí, ¿no? No está gratuitamente. Y también dice un poquito lo difícil que va a ser la empresa de mañana. Pizarro y Nazaret, creo que la mejor, o de las mejores parejas en el lateral derecho de la Liga. O sea, Simonet, un timón siempre, siempre muy fiable y con muchísimos años de asobal. Y para mí uno de los mejores fichajes de este año que ha sido Teseira, ¿no? Un jugador que le ha dado un pozo, una tranquilidad en defensa y en ataque. Que si a esto le sumas poser y le sumas la calidad defensiva y ofensiva de sus extremos, ¿no? Tanto Pizarro como Pratner. El equipo está en una muy mala dinámica y las victorias no llegan. Pero también saben que su juego les aproxima los resultados positivos. En Puente Genil tuvimos opciones de poder puntuar y en Cangas el otro día tuvimos opciones muy, muy reales de podernos haber llevado como mínimo un punto, ¿no? Con lo cual, en ese sentido, somos conscientes de que no ha habido victoria, pero también somos conscientes que el equipo ha competido, ¿no? A partir de las ocho y media saldremos de dudas. Los gladiadores confían en que este sea el torneo del ok y no del cao. Bueno, vamos rápidamente con el mundo del fútbol. Antes, un detalle, noticia de ultimísima hora. Amaya González de Garebay ha sido convocada por la selección española. La federación vuelve a llamar a la Vallisoletana, que estará presente, déjenme que se lo leo, en el playoff del Campeonato del Mundo 2023. Una muy buena noticia, sin lugar a dudas. Y ahora sí, hablamos de fútbol, del Real Valladolid. Hablamos de un equipo que mañana tiene cita y ante el Atleti Club de Bilbao, en primera división no hay partido fácil y este, evidentemente, pasa por ser un rival duro, uno de los tres equipos que nunca ha estado en la segunda división en el fútbol español. Eso sí, no llega en su mejor momento. Esta segunda vuelta, o tras la incorporación a la competición después del Mundial, no está afinando, le cuesta ganar, no tiene gol, le marcó tres al Real Valladolid, pero a partir de ahí ha marcado siete en once encuentros. Un partido, como ha dicho Pacheta, a pesar de todo, complejo. Y esto, hemos entrenado bien, los chicos han estado trabajando bien, estoy contento de lo que he visto, no hay motivos para darle más vueltas a eso, creo que lo hemos cerrado. Y a pensar en el Atleti, son precisos, son buenos equipos, son muy buenos, tienen mucha experiencia en esta categoría, tienen jugadores muy, muy, muy rápidos. Los Berenguer, los Williams, son jugadores muy, muy rápidos, son jugadores que te pueden generar muchísimos problemas cuando tú crees que tienes el partido dominado. Si no somos capaces de acabar las acciones y de meterles un poco de miedo, el Atletic nos va a hacer sufrir mucho. Tenemos que estar en esa línea que estamos teniendo en casa para hacerles daño, pero tiene que ser que les hagamos sufrir sin balón y que ellos cuando tengan el balón no puedan correr. Bueno, ya saben que en ese partido no va a estar Darwin Machis lesionado el pasado fin de semana, tampoco los sancionados, como por ejemplo Roque Mesa, Martin Ongla y tampoco Amala, que por cierto apunta al partido en el Bernabéu. Bueno, este era el anuncio, miren dónde tiene la mano Darwin Machis. Justo en el isquio tibial, se lesionó por el mecanismo de la carrera o se lesionó porque recibió un golpe que le provoca la lesión. No somos médicos, pero Pacheta lo ha dejado caer por si acaso. Darwin Machis va a 33 por hora cuando va en esa carrera y va directo para el portero, solo. El jugador que va por detrás le toca y a 33 por hora cualquier soplido, cualquier contacto genera que el pie izquierdo se le mueve y cuando va a apoyar el pie derecho parte. No, no es nada. Sí, sí es. Si va corriendo solo se va contra el portero y no se rompe. Esto es muy grave. El VAR es un elemento científico que tiene que decir sí o no. No está para interpretar ni fuerzas ni no. El VAR es un elemento científico. ¿Es gol o no es gol? ¿Es fuera de juego o no es fuera de juego? Para eso está el VAR. Entonces todo esto no se va a arreglar porque hay que entender el juego. E igual hay que dar las explicaciones pertinentes. Darwin Machis no se rompe el solo. Bueno, pues ahí lo deja caer Pacheta. Bueno, pues un tema de análisis y de debate también interesante. Bueno, un asunto más para la polémica del VAR y el asunto arbitral que no arreglamos ni con máquinas ni sin ellas. El Athletic Club de Bilbao entrenará esta tarde a las cuatro. Antes a las tres va a hablar Valverde. Pues evidentemente dando un repaso a la actualidad de su equipo que se presenta aquí. Por ejemplo, sin Unai Simón y tampoco va a poder contar con este hombre, con Herrera. Así que dos bajas sensibles. Se ampara el chingurri Valverde. Como decimos, hablará a las tres de la tarde. Sabremos algo más. Nos lo contará Marina en el informativo de esta noche. Y ya tenemos árbitros para la jornada. Designados tanto los árbitros de campo como los árbitros de la sala BOR. Javier Alverola Rojas es el árbitro de campo. Y Estrada Fernández es el árbitro del video arbitraje. Que perdemos, tengo a poco trabajo. Javier Alverola Rojas, que ha vuelto al mundo del arbitraje después de un asunto de salud realmente complicado. Miren, estas son imágenes de las pruebas de pretemporada. Fíjense, en ese brazo derecho, casi el doble que el brazo izquierdo, se le detectó un problema importante del que afortunadamente se ha recuperado. Menos mal que el corte, el riego sanguíneo fue hacia el brazo y no hacia el corazón o hacia el cerebro. Tenía dos venas totalmente obstruidas en la zona de la clavícula. Se había formado una congestión de la vena que impedía la correza de circulación. Y tuve muchísima suerte porque la circulación se cortó, la sangre dejó de circular. Y por suerte dejó de circular hacia la zona del brazo y siguió circulando hacia la zona de la cabeza y hacia la zona del corazón. De haber sido al revés. Bueno, de lo que nos alegramos evidentemente, que primero se haya recuperado y que luego haya podido volver al mundo del arbitraje. Mucha suerte para el partido de mañana ante el Athletic Club de Bilbao. Y vamos a acabar hoy nuestro tiempo de formación deportiva con el mundo del rugby. Porque esta semana, este fin de semana, hay competición de rugby. Y uno de los partidos, el que va a enfrentar al club de rugby El Salvador con la Samboyana, es también, se aprovecha para hacer de él la final de la Supercopa. El domingo, a partir de las 12 y media, en lo que se pretende sea una fiesta del rugby, en este caso del Chami El Salvador. Porque por la mañana, previo a este partido, jugarán las chamichicas y posteriormente estarán los jugadores de Juan Carlos Pérez disputando una Supercopa en un partido que se toman muy en serio. El 9 de marzo, que además es la sesión Chamiza. Este partido le tomamos con una final. Si hay que ganarle por un punto y tirando a palos, se tiene que ganar por un punto tirando a palos. Un título está por encima y vamos a ir a... Por eso sí, no vamos a tener en cuenta tanto el bonus como ganar el partido. Cocos de Sevilla, que son el mejor equipo de España ahora mismo, en casa. Hasta ahora, este año, en casa hemos estado muy, muy buenos. Hemos ganado todos los partidos a esta hora, pero ya tenemos un rival muy grande que va a ser muy difícil. Los socios y abonados del club tendrán una entrada gratuita que podrán retirar en la taquilla el mismo día del partido. Los padres de la cantera están invitados, todos los padres y madres de la cantera. Y además, luego la entrada general será de 10 euros. Bueno, pues esperemos que haya un buen ambiente. No quiero finalizar hoy este tiempo de información deportiva sin un cariñoso recuerdo para Isaías Granado, el padre de Granados y que fallecía ayer, un hombre de deporte de toda la vida y que también en esta casa ha colaborado de forma habitual. Así que descanse, en paz y un abrazo fuerte para la familia. Con este recuerdo nos despedimos. Ya saben, pueden seguir informados a partir de las 8 en redes sociales y les dejamos ya con el tiempo. Disfruten de la tarde. Adiós. 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 Gracias por ver el video.